ORT informa. Surge posible ciclón hay alerta en Tamaulipas, se trata de un sistema de baja presión con 50% de probabilidades de convertirse en ciclón en las próximas horas. Los municipios externan precauciones sobre todo la costa de Tamaulipas a la altura del poblado La Pesca. De acuerdo al reporte emitido por Protección Civil, las lluvias podrían ser desde este martes y hasta el viernes, por lo que podrían generar posibles deslaves, aumento de los caudales en ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas del Estado. A consecuencia de la temperatura de calor y la falta de cuidados hacia las mascotas, en Victoria y otros municipios de la frontera, autoridades del sector salud han detectado alta proliferación de garrapatas y pulgas, sobre todo en colonias de la periferia de estas ciudades. Fue el titular del Departamento de Zoonosis de la Secretaría de Salud, Lauro Salazar Martínez, quien precisó que en la capital del Estado en particular es en las colonias de la periferia donde más se observa esta problemática, por lo que incluso cada 10 días el personal está acudiendo a realizar trabajos de fumigación en viviendas en donde la presencia de estos ectoparásitos se ha salido prácticamente de control. Y un grupo de estudiantes de nivel medio superior y superior protestó en el sur de Tamaulipas en contra del transporte público, pues denunciaron que operadores incurren en varias anomalías. Recordaron que el pasado 19 de agosto arrancó el ciclo escolar para los estudiantes universitarios y previamente a través de una hoja empresa se notificó que la tarifa de estudiante se respetaría solo hasta nivel medio superior, es decir preparatoria, mientras los alumnos de universidad o tecnológicos no contarían ya con ese beneficio, con lo cual no están de acuerdo. Señalaron que pese a que la Delegación del Transporte Público en el Estado emite disposiciones, estas no son respetadas por los operadores del transporte. ORT te informó.